ahora si mis bros estamos con un combate super interesante vamos a jugar con un brother que tiene unidades masiadas tiene al ralph el machote y una que otra hueva aquí que nos va a molestar bastante pero vamos a un personaje de la gente y 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 ¡Vamos a ir! ¡Vamos a ir! ¡Vamos a ir! ¡Vamos a ir! ¡Suscríbete! 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 Creo que la brancana lo aventó hasta una fuerza especialista en el centro del Spectrum Y ahora es que tiene un deck medio... medio fuerte nomás MISION START A ver que vai... Oh! Cilhem de chão! Não tem nada, não tem nada... Não tem nada... Não tem nada... Não tem nada... Tá... Não tem nada que o saque se ajudar aqui... Não tem nada... Se eu digo no total de mim, ¡Suscríbete al canal! 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 Bien, 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 este enemigo también está buen árbol. Tiene a la leona piernas duras, poderosas, a la muslos fuerte, pero en plata. Ya desde plata molesta, peor si le ha puesto a Kulip en tu vida. Que resistan el atubrimiento, el enemigo. ¿Quiénes comentarles que voy a seguir un video de 2 vs 2 con Decalium? He podido armar un detalle porque son las unidades que me ha regalado a los que ahora con este test. ¡Ah! ¡No, no! Ya hablamos de trágilmente, por ahí abajo. ¡Se demlorame! ¡Se somethin. ¡Esten! ¡Esten! ¡Esperlen! 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 ¡Organos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No te olvides seguirme en mis redes sociales, donde tengo más contenido acerca del juego y otras cosas muy interesantes.